Walter, es Marcelo, quedó ahí por la duda. Acá en la provincia la W siempre es poder, pero si la da vuelta es una M, ahí está Marcelo, puede seguir en carrera. ¿Lo cansa la función pública? Esto no es función pública, o sea realmente... Bueno, estar expuesto en una conducción pública. Sí, que es una conducción pública seguro, que tiene mucho que ver con la comunidad también, no es hecho vinculado al Estado, eso está claro. Aunque mucha gente cree que Copetel es una empresa que tiene que ver con lo público, con lo estatal, la realidad es que no, y eso también a veces se confunde en muchos porque creen que tenemos subsidios, que tenemos aportes, y nunca en nuestra gestión hemos recibido nada de parte del Estado que ayude a bajar los costos operativos, a hacer inversiones o algo por el estilo. Bueno, dijo algo que hace años que no escuchaba, que Copetel es una empresa. Copetel es una empresa de gestión social, tiene que trabajar como una empresa, está claro que es una empresa con una visión distinta a lo que es una empresa comercial, nosotros no tenemos fin de lucro, el lucro, la ganancia como objetivo no es el fin de Copetel, el fin de Copetel es el equilibrio económico, el equilibrio en la rentabilidad de los negocios que hace, de manera tal que ese equilibrio se trasunte, lo que sea una ganancia que se lleva a un privado, se trasuntan nuevas inversiones en crecimiento. ¿Por qué se dice que la ganancia también es la satisfacción del consumidor final? Sí, o sea, nosotros lo que buscamos es encontrar un equilibrio entre poder prestar más servicios y tener el costo más bajo. El costo más bajo de la gente, la verdad que digo esto, muchos van a pensar cómo han subido los precios, la realidad es que somos de los más baratos a nivel regional en la prestación de los servicios que tenemos, y hacemos muchísimo esfuerzo para no trasladar todos los costos. Nosotros hemos tenido aumentos tremendos a partir del inicio de esta nueva gestión de gobierno nacional, nos aumentó todo lo que tiene que ver con internet un 300% y nosotros venimos tratando de llevarlo secuencialmente a esos aumentos, trasladarlo, porque si no quebramos y quebrar son 120 familias que dependen de Copetel, por lo tanto la idea es encontrar un punto de equilibrio que nos permita el sostenimiento de las fuentes laborales y tratando de llegar con el precio menor posible a clientes, socios y los servicios que prestamos. Por ejemplo, la garrafa ha tenido un incremento muy significativo y así todos estamos muy por debajo de lo que es el costo de la garrafa que provee la empresa estatal, que es YPF. Sí, aparte con una ventaja que Mariloche te la marca mucho, yo hablo con mucha gente de Bari y me marcan. ¿La garrafa del bolsón tiene un gas diferente al de YPF? Totalmente así, nosotros tenemos gas propano dentro de la garrafa que tiene un 30% más de calorías y es mucho más apta para clima frío porque el gas se vaporiza a menor temperatura, por lo tanto rinde más y la garrafa cuando uno la termina queda seca. La gente dice a la YPF le queda agua, no, no es agua, es gas que no vaporiza por la temperatura ambiente. Pero esa es una diferencia que la gente la nota, que se distingue a la garrafa crema de la blanca por la calidad y encima somos más baratos. Si Copetel fuese más chico, ¿internet sería más viable? No, si Copetel fuese más chico es probable que hubiera quebrado hace mucho porque como tiene tanta diversidad de actividades, cuando una flaquea la otra lo sostiene. Se sostiene con otra. Y así vamos equilibrando un poco lo que es la funcionalidad del conjunto de la empresa. Esa diversidad lo hace muy difícil de gestionar porque realmente es una licuadora Copetel para los que estamos ahí en gestión porque la diversidad de temas que tenemos son tremendas y eso hace que, bueno, sea de gestión compleja. Pero bueno, es un desafío lindo, no nos aburrimos nunca, no tenemos lo que se dice una continuidad. No van a tomar café, digamos, no se sientan a tomar el cafecito. Sí, tomamos café pero para despertarnos un poco y estar activos porque realmente te demanda mucho. Tenemos un equipo muy fuerte trabajando con mucha dedicación, mucho compromiso, muchas horas metidas ahí y bueno, ahí vamos. ¿Cómo se llama tu segunda ahí en Copetel? Secretaria, Laura Datri. Laura, Laura. Laura le pone el cuerpo como ninguno y la verdad que es un orgullo que trabaje como trabaja y que le dedique el tiempo que le dedica. Es un referente. Se la veía desde que hizo la campaña cuando estaban pidiendo los votos. Sí. Se la veía con energía y la verdad que la mantuvo. Sí, sí, tal cual. Somos un grupo que tiene sus diversidades pero tenemos todo un mismo objetivo. Bien. Tenemos un gran respeto entre nosotros y vamos, vamos adelante y esperemos poder mantener una línea un tiempo más también. Me quedé pensando en cuando hablaba de satisfacción y me quedé, se me echó, trabó el chip. A mí se me traba bastante seguido. Desde oligarca para acá me quedé. Si la satisfacción es hacia el cliente o hacia el socio. Y ahí me puse a pensar de que hay una gran diferencia entre un cliente y un socio. ¿Cuán cerca están de lograr una mejor adaptación de satisfacción en un socio? Es un tema complejo en todas las cooperativas de servicios. Es como que el socio llega por necesidad del servicio principalmente. Entonces hay muchos socios que se han asociado pero no con vocación de ser parte de la empresa o de involucrarse en la vida empresarial. Esto es típico en la gran diversidad de cooperativas que tiene la Patagonia donde la necesidad de servicios públicos fueron las que generaron la creación de esas cooperativas. Las eléctricas y bueno, si yo necesito luz tengo que percibir a la cooperativa, me asocio, pero no soy partícipe de la cooperativa. Bueno, con Copetel pasa un poco eso, tenemos mucha más participación que otras, tenemos asociados que realmente se comprometen y van y participan en las asambleas, pero termina siendo un 15 o un 20% cuando la media nacional de participación de los asociados en asambleas en cooperativas de servicios es alrededor del 4 o 5%. Sigue siendo alta igual. Sigue siendo alta, tal vez por las características que tenemos nosotros como comunidad, pero no es todo lo alta que uno quisiera porque, qué sé yo, sería muy lindo tener una asamblea con 2.000 socios. Pero bueno, está difícil que lleguemos a ese número y también es cierto que nosotros tenemos, más allá de los beneficios económicos, el socio no se da cuenta que es beneficiado por Copetel porque la factura llega parecida todos los meses. Sin embargo, comparado con lo que son los clientes, hay beneficios económicos, tienen seguros que actúan y estamos tratando de generar algún tipo de otro de vínculo también que le permita al socio tener más identidad con Copetel. Con Copetel. Sí. El otro día vi que llegaron a la sentencia del caso del dinero faltante, no sé si ya está sentencia firme o cómo quedó el tema, porque no vi otra info, la vi por Negrito Morales que lo publicó. Y de ahí que ya fue público y ya te escuchamos, me quedé pensando qué cambios hubo desde ese momento que hubo esa denuncia y que pasaron en la parte administrativa de Copetel. Y me quedé pensando en esto, digo, ¿se modificó la estructura de las personas que estaban en la administración? ¿Qué control cruzado se empezó a hacer posterior a esto, más allá de quién fue o qué no fue? Hicimos muchos cambios. Cambiamos internamente las estructuras, sí, en forma contundente. No solo cambios de personas, sino también cambios en las funcionalidades de las cosas. Ha habido varios cambios a nivel de lo que eran las estructuras más jerárquicas en Copetel. Esto significó también una readaptación de circuitos administrativos. Estamos ahora también en un proceso de integración administrativa muy concreta entre lo que es planta de gas y central, que siempre hubo como dos empresas distintas, cuando en realidad somos todos una. Entonces estamos implementando una vinculación concreta. Hemos cambiado muchísimas cosas a nivel de gestión interna. Copetel, yo lo decía internamente, como que mucho aparte de su historia fue manejada como un boliche. Creció mucho más la empresa que su capacidad de gestión interna. Entonces manejaba volúmenes grandes con estructuras administrativas no preparadas para esa dimensión. Y eso hizo, fue creando una cultura interna de un poco de lo hacemos como podemos, o siempre se fue haciendo así. Entonces no se fue adaptando a los cambios que fue teniendo la propia empresa en relación a la dimensión que fue tomando. Hemos hecho cambios significativos, cambiamos a auditoría externa. Esto también significó una visión distinta de cómo se venían haciendo los procedimientos y la revisión de las cosas que se hacen. Y el hecho de los euros fue sin duda un hecho vergonzoso para Copetel. Es un hecho que generó un descrédito muy significativo de la empresa, una visualización muy negativa de los asociados hacia la entidad. Y bueno, estamos en proceso de sanear eso. La justicia acusó a una persona, la declararon absuelta por falta de mérito, no pudieron probar que efectivamente hubiera sido autora de un delito. Por lo tanto hay una absolución que no sé si será apelada, Copetel no lo va a apelar. Si hay una apelación será parte de la fiscalía. Y nosotros vamos a ir por otro procedimiento que tiene que ver con el intento de recuperar el dinero de parte de quienes fueron los responsables de esta situación. ¿Y quiénes fueron los responsables de esta situación? Lo sabemos, pero lo determinaron la justicia, pero en principio no vamos ya por el encarcelamiento de un culpable, sino por restituir los fondos que Copetel perdió. ¿Y es posible eso? Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver si... Yo estoy tratando de pensar porque es complejo. Entiendo que irían por la presidencia anterior que estaba responsable por el tesorero, porque entiendo que la parte orgánica de Copetel, vos también te toca como responsable, respondés con tus bienes. Sí, claro. ¿Irían a buscar los fondos? En ese momento estaba Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez, estaba Moira que era la secretaria, Moira Carpiza, estaba Lucas Sevilla, el tesorero. ¿Se le pedían a ellos el dinero? Estaba el consejo de administración que también la integraban otros varios socios. Sí, pero la parte administrativa que se puede reclamar en los tres puestos, ¿no? Estaban empleados, o sea, hay un montón de personas que tenían responsabilidad y tenían vínculo con eso. Nosotros vamos a analizar una situación de demanda ya transcurrida esta instancia donde estamos esperando que quede firme la sentencia para ir por la restitución. Tendrán que responder las personas que tenían responsabilidad. Responsabilidades laborales. Mirá. Bueno, todo un título. Sí, 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 no podemos dejar eso sin sanear, porque independientemente de que haya una sentencia absolutoria por falta de mérito, el tema es que tenemos que dar la respuesta a los socios sobre los recursos perdidos y tenemos que dar una respuesta sí o sí. ¿Hubo otro caso, alguna otra situación que se haya detectado, no sé si tan grave, después de eso? No, después de eso no. ¿Y antes de eso? Sí sé que hubo en algún momento, pero hechos históricos de muchísimos años atrás. No los tengo muy en claro yo, pero sí en algún momento hubo otras circunstancias. Que son más mitos de los pasillos de Copetel que otra historia. Sí, no sé, ha habido mitos y realidades, pero todo esto tiene que ver con una falta de estructuración administrativa que no permita, no tenga fisuras como para que pasen estas cosas. ¿Hoy no podría volver a pasar eso? No. No. ¿Por qué no? No, porque hemos encontrado caminos que nos permiten tener un control mucho mayor de todo lo que es los circuitos administrativos. Tenemos sistemas que nos permiten visualizar donde toca cada empleado y qué responsabilidad tiene en lo que hace. Estamos tratando de encontrar esta situación de revertir algunas cuestiones en la planta de gas que hacen a que podamos también tener esa certeza de que todo está correctísimo en todos lados. Y eso hace a la buena gestión, no solo nuestra como parte directiva, sino también queremos que todos los empleados estén seguros de lo que hacen y que esté clarísima la transparencia, la forma que se hacen las cosas y que no pueda volver a ocurrir nunca más una causa de esta que nos enchastra a todos. Por eso, cuidando el buen nombre y la responsabilidad de cada uno de los que integran a Copetel, sea empleado o sea directivo, estamos tratando de poner mecanismos que nos resguarden a todos. Está bien. ¿Cuándo tienen elecciones? La próxima asamblea que estamos esperando cierre de balance y todas esas cosas, esperamos que sea tipo julio o algo por el estilo. Claro, porque tiene que estar aprobado el balance, firmado en INAES, ¿no? Tiene que estar aprobado, pasar por el Colegio de Ciencias Económicas, hace una revisión, es todo un proceso. Bueno, para julio. Calculamos, sí. Bueno, ¿y pensás que va a haber muchos interesados? Mirá, las dos últimas asambleas que hubo, una cerralista que fue la que representamos nosotros, sí, sería bueno porque eso mueve mucho a la participación de los socios, pero no sé, depende de los contextos porque también meterse a conducir una empresa como esta sin tener los conocimientos que se tienen desde adentro en este contexto es sumamente complejo. Gracias, Marcelo Contardi, presidente de Copetel, ¿hasta qué fecha? ¿Hasta posterior a esa fecha? Hasta la asamblea. Y después, ponele que no se presente nadie y se repita la situación anterior, ¿vas a querer continuar en el caso que te lo propongan? No, no creo. O sea, vamos a ver, eso depende mucho de la... yo no soy un... no apunto a la eternización en estas cosas, pero sí entiendo que el grupo tiene que tener continuidad y seguir manteniendo a alguien del grupo este que tenga la presidencia y los cargos que son de conducción porque sí hace a la vida de la empresa tener una continuidad administrativa que le dé seguridad y le dé, digamos, trascendencia en el tiempo. Ha ocurrido que hemos tenido conducciones que buscaban cierto desguasamiento y cierto achique y revertir ese tipo de caídas también cuesta en el tiempo, ¿no? Por lo tanto... ¿Pero a vos te gustaría? Sí, sí, sí. No, yo quiero seguir vinculado, seguro. No sé en qué rol, no sé en qué rol, eso lo veremos internamente dentro del grupo, pero sí estar colaborando, claro. Gracias, Marce. Gracias a vos. Vamos a hacer una breve pausa o si podemos vamos a ver a la legisladora Patricia.